M.C. Hissett, M.C. Escort, R.D.G. Policiones, 2015, olvidaré tu nombre, dice Me duele el amar, me duele el querer, no pienso regresar, con la que me fue infiel Me duele el amar, me duele el querer, no pienso regresar, con la que me fue infiel Olvidaré tu nombre de una vez por todas, porque en la relación tu nunca nunca colaboras Yo pongo de mi parte, te pido un favor, vete de mi corazón, salte, que no quiero sufrir Una nueva persona a mi me hace sonreír, no quiero que me pidas que yo vuelva junto a ti Quiero salir adelante, pero sin saber de ti, por tus engaños, porque a mi corazón tu le causaste tanto daño Solo quiero que sepas la verdad, ya no te extraño, ya va para un año del día que te marchaste Tú eres la rosa negra que en mi vida marchitaste, el tiempo pasa constante Y ahora me esfuerzo para poder olvidarte, y ahora me pregunto por qué fue que me engañaste Por qué fue que me engañaste, sí, y me sigo preguntando por qué me engañaste Me duele el amar, me duele el querer, no pienso regresar, con la que me fue infiel Me duele el amar, me duele el querer, no pienso regresar, con la que me fue infiel Me pregunto en qué fallé, el tiempo ha pasado, tus caricias siguen a mi lado Me sigo ganando en llanto, todo lo perdí, pues todo te lo di Soltaste tú mi mano, desgraciado, es el tiempo, no me deja olvidar Tu nombre sigue aquí, sigo siendo infeliz, olvidarte eso es lo que quiero Requisitos no los tengo, olvidaste todo, todo, dijiste no hay amor No encuentro la razón, no tuviste compasión, me has dejado gran dolor Olvidar tu nombre, eso es lo que intento borrar Todos los recuerdos de seguro ya lo has hecho Sigue tu camino sin dolor, en ti ya no hay amor No sé si yo fallé, o así lo quise ver, el culpable no fui yo Tú dijiste, es el adiós, ya ha pasado un año de tu puto adiós Me duele el amar, me duele el querer No pienso regresar, con la que me fui infiel Me duele el amar, me duele el querer No pienso regresar, con la que me fui infiel No pienso regresar, con la que me fui infiel No pienso regresar, con la que me fui infiel No pienso regresar, con la que me fui infiel